Música Bueno, primero de todo, ¿cómo estás? Pues muy feliz, muy nerviosa y muy contenta, muy todo, todo muy bien ¿Qué se siente al estrenar por fin? No me lo creo todavía, o sea, era algo que yo hace años quería que pasara y no llegaba Y de repente cuando llegó a Bea y a mí, sobre todo, nos hacían mucha ilusión y peleamos mucho porque esto pasara Y bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar en su momento y cuando es el momento todo fluye y estoy muy feliz, la verdad Efectivamente, yo también estoy feliz de recuperar por fin un formato, 18 años después 20 Bueno, 20, claro, 20 20 18 años desde que se terminó, ¿puede ser? Ah, bueno, sí, puede ser Claro, ¿qué se siente? ¿Se siente que era arriesgado recuperar ese formato, recuperar UPA? Bueno, evidentemente hay que añadir que han pasado 20 años en el mundo y hay muchas cosas nuevas Todo esto tiene que estar ahí, aparte de todo, la calidad de grabar, cómo se graban los bailes ahora Eso no se puede, si haces una serie como antes no iba a funcionar la cosa, pero lo importante de esta serie es que Lo que se intenta mostrar y se muestra cada día es el esfuerzo, que estas profesiones, sobre todo el baile, requieren un esfuerzo diario Que tengas trabajo o tengas trabajo, ¿no? Y mi lucha con ellos es que eso no se pierda porque es la única forma de poder llegar a algo y a lo mejor ni aún así porque hay muy poco trabajo de bailarín Pero que no se distraigan en el camino y que las cosas nuevas que tenemos ahora, que nos pueden ayudar y aportar y dar más facilidad Yo que sé, una audición, te grabas un vídeo, la puedes mandar a Nueva York, eso no lo teníamos Que utilicen las cosas por el lado positivo, que no se distraigan, que no por subir un vídeo yo siempre estoy con eso y que tengáis seguidores Ya está todo hecho, no, porque estas profesiones, creo que el baile es la única que nunca, bueno y la interpretación también y la música Nunca se terminan de perfeccionar, nunca, siempre puedes ir a más y como no vayas a más no te quedas en el punto, te vas a ir a menos Y actualizándose constantemente porque si no uno se ve a lo mejor perdido, tiene que estar todo el rato, trabajar, trabajar Trabajando Efectivamente, pues totalmente de acuerdo Oye, ¿cómo ha sido ese reencuentro con tu personaje? Pues muy especial, porque 20 años después ya en mi vida personal me han pasado muchas cosas que las puedo aportar Y para Silvia, que él le iba a contar cuando empezó la serie, que iba a terminar de directora, imagínate, es que es muy emocionante Ha sido un cambio radical después de todos estos años, pero imagínate que vuelven a pasar otros 18 años y queremos volver a hacer otro reencuentro, una recuperación A ver, voy a echar la cuenta, pero seguir bailando ahí Sí, hombre, por supuesto que sí Oye, mira, mi profesora de ballet tiene 85, que siempre la nombro porque me parece que quiero ser como ella y como Lola Herrera Estos son mis dos, soy fan de las dos De referente, ¿verdad? 85 años 85 y siguen dando caña Ya se vale, o sea, no sabes cómo sale, es muerta, maravillosa Pero situándonos ahora, 2023, porque aún queda mucho año, ¿qué te queda por hacer este año? ¿Qué proyectos tienes pendientes? Bueno, como ya lo puedo contar, estoy en el desafío Qué bueno, sí Entonces estoy... Pero estoy, ¿eh? ¿Es un desafío para ti? Personal, yo lo digo, yo no vengo a competir con nadie, yo compito conmigo misma como buena bailarina Y para mí hacer cosas que jamás me plantearía y las estoy haciendo, o sea que en el fondo les tengo que dar las gracias Porque me están enseñando una parte de mí que estaba ahí muy escondida porque Por bailar, nunca, no puedo esquiar, porque siempre era que si me hago un esguince Para mí era, para cualquier bailarín es un mundo, cualquier tontería, así Entonces siempre he sido como muy precavida en ese sentido Y aquí estoy haciendo cosas que no me lo creo ni yo Y bueno, en tu salsa al final, tu pasión, ¿no? Bueno, mi pasión es el baile Claro, tu pasión es el baile y ya Pero ahí no hago baile, ahí hago cosas que nunca haría Pero la cantidad de puertas que ha podido llegar a abrir, ¿verdad? ¿Cómo? El baile que ha podido llegar a abrir un montón de puertas Todo, todo, aquí estamos Bueno, y de Joaquín también, que empecé con él a los 17 años Con Joaquín Cortés Y gracias a él me vieron y me llamaron para esto Así que al final todo es una rueda que no para y que no pare Efectivamente, pues estaremos pendientes de tu rueda, de tu trayectoria como la hemos hecho hasta ahora Y muchísimas gracias, mucha suerte Gracias a todos